Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Gabriela Domínguez Pérez. Soy egresada de la Licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia por la Univim y tengo el privilegio de darles una cordial bienvenida como subtutora de la asignatura Fundamentos de Fisiopatología del séptimo cuatrimestre de la Licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia. Esta es una asignatura muy interesante, de hecho es una de mis favoritas, pues tiene el propósito de introducirnos a la fisiopatología, es decir, que nos va a ayudar a conocer desde la estructura celular cómo enfermamos los seres humanos. Está dividida en tres unidades. En la unidad 1 se nos va a introducir a los diferentes conceptos que se utilizan en el ámbito profesional de la salud relacionados con la fisiopatología, lo que te va a ayudar a desarrollar conocimientos y un lenguaje fundamentales en tu práctica profesional como Licenciado de Herbolaria y Fitoterapia. También vamos a aprender la estructura celular en salud y en enfermedad. Por ejemplo, veremos cómo responde la célula ante el estrés y a las agresiones tóxicas. En la unidad 2 vamos a ver cómo o de qué manera se desarrolla en nuestro organismo el proceso de inflamación, tanto agudo como crónico, cómo se cura el organismo y aprenderemos a identificar los diferentes tipos de inflamación que presenta el cuerpo humano. Y en la unidad 3 se nos va a introducir a las enfermedades infecciosas, fungóticas, parasitarias y neoplásicas que afectan más frecuente a los seres humanos. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una información que será imprescindible para comprender cómo inicia y cómo se desarrollan algunos procesos de enfermedad en el organismo. Y al comprender esto, vamos a poder entender no sólo cómo enferma el cuerpo, sino también encontrar estrategias que puedan ayudar al organismo para recuperar su salud y lo haremos con Herbolaria y Fitoterapia. Bueno, como se dan cuenta, es una asignatura muy interesante. Por ello les animo a hacer su mejor esfuerzo para poder sacarle el mayor provecho. Y algunos aspectos que brevemente me gustaría recordar son los siguientes. Recuerden que durante estas tres semanas podremos tener una comunicación mediante el correo institucional. Siempre debe ser asertiva y respetuosa. Por otro lado, una vez a la semana tendremos una videoconferencia donde se podrán resolver preguntas, dudas y donde se abordarán algunos temas que nos ayudarán a comprender cada unidad. Por otro lado, es muy importante que antes de realizar sus actividades, revisen las instrucciones de actividades de aprendizaje y de la rúbrica de evaluación que ambas se complementan. Y es importante o imprescindible que envíen sus tareas de manera definitiva al espacio correspondiente para poder ser calificadas, ya que no será posible calificar ninguna actividad en borrador. Antes de hacer sus actividades o de empezar cada semana, les animo a revisar la agenda de actividades para que puedan organizarse y puedan entregar en tiempo y forma. Si requieren más tiempo, podrían ponerse en contacto conmigo antes de la fecha de entrega para solicitar más tiempo para elaborar correctamente sus actividades. No olviden que cada vez que hagamos una actividad, se espera que podamos plasmar en nuestras propias ideas los conceptos o lo que hayamos construido en nuestra propia investigación. Evitemos copiar y pegar para desarrollar nuestras actividades. Si tú ves conveniente hacer una cita textual de alguna idea o algún punto y que a partir de ahí vas a desarrollar tus propios argumentos, bueno, hay que hacerlo siempre en el formato APA, tanto la cita como las referencias. Espero que podamos tomar en cuenta estos puntos durante estas tres semanas. Estoy segura que van a ser unas tres semanas muy interesantes y quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta. Es un placer poder colaborar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.